Los trabajadores de Riotinto Plásticos Coespan, del Grupo Lantero, han vuelto a concentrarse esta mañana a las puertas de la empresa para mostrar su rechazo al despido de los 32 empleados que forman parte de la compañía instalada en el campillo hace 33 años. Familiares, amigos, representantes sindicales y políticos han acompañado a los trabajadores en esta nueva concentración en la que el representante de los empleados, Diego Pernet, ha asegurado que lucharán para que la empresa no se cierre en una zona en la que, quitando la mina, todo se ha cerrado. Hola, buenos días. Estamos aquí en las puertas de Riotinto Plásticos para empezar el conflicto colectivo que nos han presentado de cierre de la empresa. Todavía no sabemos los motivos por los cuales cierra. Hace tiempo que quieren este cierre, lo que pasa es que lo han visto impedido por una plantilla luchadora, trabajadora, que ha sacado adelante todo lo que se le ha dicho, todas las producciones y todo lo que estaba en manos de nosotros ha salido para adelante para llevar a la empresa hacia arriba, para no llegar a esta situación. Empezamos hoy, como digo, la negociación, hoy día uno y tenemos unos 15 días, según nos dicen los representantes de la empresa, para el cierre de RTP en la Cuenca Minera de Riotinto. Por lo tanto, nosotros vamos a decir no al cierre, queremos seguir fabricando plásticos y queremos que prejubilen a las personas mayores y que haya una continuidad de los trabajadores de RTP por esta comarca que está tan deprimida y que nada más que tiene la mina y que de ahí nos salimos. Nosotros creemos que tiene que haber una descentralización de nada más que el trabajo de la mina y poder dar más trabajo a la Cuenca Minera que tiene, como sabemos, todo un paro endémico que nos baja, casi siempre estamos en un veintitantos por ciento. Por lo tanto, vamos a luchar y vamos a hacer todo lo posible para que Riotinto Plástico no se cierre. Muchas gracias. El secretario general de la FICA UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha indicado que hoy se inicia el pliego de consultas para conocer la motivación de cierre por parte de la dirección de la empresa, con la que están totalmente disconforme porque es viable. Bueno, la situación no ha cambiado nada con respecto a la semana anterior. Hoy, como expliqué la semana pasada, iniciamos el periodo de consulta. Estamos esperando que llegue la dirección de la empresa y el ambiente jurídico. Bueno, primero para conocer documentalmente la motivación por qué quieren cesar la actividad y despedir al 100% de la plantilla, aunque nosotros en principio desde UGT estamos en total disconformidad porque entendemos que esto lo provoca la empresa con la falta de inversión y la falta de carga de trabajo, derivando en cargos a esta factoría a otra que tiene en Madrid, con lo cual es una muerte anunciada provocada por la propia empresa. En principio, no contemplamos el cierre de la actividad, no contemplamos ningún despido porque creemos que una comarca que siempre ha sido muy castigada por el desempleo y por la precariedad, una vez que conseguimos diversificar en el año 89 con el Plan Albor, después del cierre de la minería metálica en Huelva, una empresa con solvencia, una empresa viable que tuvo en su momento 72 trabajadores y la plantilla de 32 trabajadores, entendemos que con un plan de inversiones y un plan de viabilidad la empresa es rentable y máxime cuando el Grupo Lantero en el año 2022 obtuvo un beneficio de 14 millones de euros, con lo cual las excusas nos parecen muy banales, creemos que porque quieren deslocalizarse de la provincia de Huelva y del Campillo, con lo cual sin saber todavía que nos van a presentar, somos cautos, no somos demasiado optimistas porque la empresa viene muy cerrada al cierre de la actividad y al despido del 100% de la plantilla, pero bueno, lo pelearemos hasta las últimas consecuencias e intentaremos desde UGT, pues los tres delegados de la empresa son tres delegados de UGT, intentaremos desde UGT asesorar a los compañeros para buscar sobre todo la mejor solución para el conjunto de trabajadores, para la empresa y para la comarca, pero bueno, ya iremos informando conforme vaya avanzando el periodo de consulta, porque hoy simplemente será el intercambio de documentación, nos lo llevaremos a Madrid, a nuestro gabinete técnico y nuestro gabinete económico, que estudie las cuentas que presenta la empresa minuciosamente porque no vamos a permitir que caprichosamente el grupo lantero se lleve a esta empresa de esta comarca porque creemos que es innecesario y creemos que es todavía viable y es viable sobre todo por lo que producen, que ahora mismo tiene mucha demanda en el mercado internacional, pero bueno, esperaremos que nos den la información y a partir de ahí, pues trabajaremos, como he dicho antes, por defender la actividad y defender el empleo. A la concentración también han acudido hoy alcaldes ediles de los ayuntamientos de la comarca. El primer edil del Campillo, Juan Carlos Jiménez, trabajador en excelencia de la RTP, ha subrayado la unión de la comarca ante esta problemática, a la vez que ha culpabilizado a la empresa de llevarse el trabajo para Madrid. Bueno, antes de nada, aquí tenéis un claro ejemplo de que la comarca está unida, en este caso por la problemática que tenemos con RTP, del grupo Coespán y Lantero, que quiere cerrar sus puertas de manera inminente. Bueno, el motivo por el que quieren cerrar sus puertas no es otro que dicen que no hay producción aquí, pero claro, el motivo por el que no hay producción en la cuenca minera es porque se han llevado los trabajos a Madrid y es lo que queremos negociar con la empresa. El no definitivo al cierre a la empresa, yo creo que es la manera de proceder. Vamos a intentar, en lo medio del posible, entre alcaldes y alcaldesas, sindicatos, parlamentarios y parlamentarias que hoy nos acompañan hoy, de los diferentes grupos políticos, apoyar el no al cierre a esta planta, a esta RTP. Y bueno, qué decir, ya como alcalde, pues mi agradecimiento máximo a todas y cada una de las personas que están aquí en el día de hoy. Esperemos darle una solución, una solución, porque estamos hablando de 32 familias y esto es una empresa que no lleva dos días, lleva 33 años trabajando y yo creo que merece la pena seguir luchando porque esta fábrica sigue abierta. Por último, la parlamentaria socialista por Huelva, Susana Rivas, ha expresado su apoyo a los trabajadores durante la concentración a las puertas de la empresa y ha exigido al grupo lantero que cumpla su compromiso social con la comarca que tanto le ha dado de ganar y reconsidere su postura para no dejar a 32 familias en la calle. También ha exigido a la Junta que no permita el cierre de la empresa. Queríamos comparecer hoy desde el PSOE de Huelva y desde el PSOE de la comarca de la Cuenca Minera de Riotinto porque precisamente hoy es cuando se inician las negociaciones para ver qué solución se le puede dar a las 32 familias que se quedan en la calle tras el anuncio la semana pasada del cierre de la fábrica del plástico por el grupo lantero. Nosotros desde el PSOE de la comarca queremos exigirle al grupo lantero que cumpla sus compromisos sociales con la comarca no en vano esta comarca le ha permitido ganar mucho al grupo lantero y ahora lo que queremos es precisamente que se revierta en la comarca que reconsidere su postura de abandonar el pueblo del Campillo y a la comarca de la Cuenca Minera que no deje a estas 32 familias en la calle y que apueste por una segunda diversificación que tenemos pendiente en esta comarca tras la apertura o la reactivación de la mina que apueste por ello y que apueste por el futuro y el empleo en la comarca también queremos exigirle desde el PSOE al gobierno del señor Moreno Bonilla que apueste también como decimos por el futuro y por el empleo que informe negativamente ante este cierre y que ponga todos los mecanismos en funcionamiento para evitar que esto se produzca que se sienta a negociar con la empresa y que medie para que estas 32 familias y la Cuenca Minera de Río Tinto pueda tener como decimos un futuro y un empleo garantizado por último decir que una vez más los y los socialistas de esta comarca vamos a seguir trabajando por el futuro y como decíamos anteriormente por la segunda diversificación para que esta comarca no muera y para que siga garantizándose el empleo y el futuro de nuestras familias La dirección de la empresa ha dado a conocer hoy mismo a los trabajadores el dosier con la motivación de cierre que estudiarán con detalle en el departamento jurídico del sindicato mientras los sindicalistas siguen manteniendo reuniones de forma paralela con los principales líderes políticos de Huelva y representantes de las administraciones públicas en la capital onubense para exponerles la situación y buscar su implicación en la paralización de cierre de la empresa que dejaría la calle a 32 familias de la comarca $ and a 359